Bueno, nos presentamos antes. Hola, yo soy Alberto, soy casi arquitecto y he participado en la parte más gráfica del proyecto. Hola, yo soy César Tarlóa, soy artista visual y argentino. Hola, soy Leana, soy analista de datos y programadora. Yo soy Carmen, soy antropóloga y fotógrafa. Hola, mi nombre es Miquel, soy un investigador de St. Petersburg. Y soy Tim, soy diseñador e investigador. Y también nuestro equipo incorporó a Javier Orteza, que no puede estar aquí hoy. Es artista, montajista y director del vídeo que estáis a punto de ver. Antes de empezar, quería daros un poco de contexto y sobre todo una clasificación por un asunto de terminología. Este proyecto empezó con una propuesta que se llamó Excesos Extrasensoriales, que se trata de una investigación de los puntos ciegos de sistemas sensores ya existentes en la ciudad de Madrid a través de su portal de datos abiertos. A través de esta investigación, queremos intentar darles cuenta de la parcialidad de los puntos de vista institucionales y cuantitativos sobre la ciudad, y luego de imaginar otras formas en que se puede percibir un territorio de manera más justa e inclusiva. Por tanto, Excesos Extrasensoriales no es el nombre de nuestro proyecto tal cual, sino el nombre del punto de partido y un método que nos ha usado en el proceso de llegar a nuestro prototipo mismo, que se llama Dato Blando. Es un proyecto colaborativo a lo cual hemos contribuido de partes iguales y os lo presentamos a través de un vídeo. La parte de la impresión que muestro es lo más desarrollado y es una pena que no podemos mostrarla bien desde aquí, porque son cosas chiquititas, pero si tiene curiosidad nos podéis buscar en el break y os lo mostraremos en primer plano. Todavía es un obra en progreso, pero se trata de una propuesta para una intervención concreta y física en Madrid o en cualquier otro lugar del mundo, y apreciaríamos cualquier comentario que nos podéis dar. Sí, muchas gracias. Y bueno, un vídeo, por favor. Dato Blando es una instalación que a través de un circuito cerrado para adquirir y eliminar información, generar un archivo temporal que rescata los outlines del análisis de datos de la ciudad. Ponemos el foco en la categoría Otros, como un espacio opaco por abrir, donde emerge la pregunta por quién o qué falta. Dato Blando es una obra de autodestrucción de datos. Recoge y procesa, pero no guarda. Es una visualización de datos que se sabe incompleta. No es posible mostrar todo, pero no queremos esconder nada. Dato Blando se alimenta de la participación local y se autoextermina. Se devora a sí misma por ciertos principios ecológicos con el objetivo de no dejar más basura archivística. El proyecto comienza como una investigación de los catálogos de datos abiertos del portal web del Ayuntamiento de Madrid, donde pudimos navegar y observar el funcionamiento de los sesgos y puntos ciegos en el orden del mundo social que se propone. Así, a través de la categorización de la información de un territorio, se evidencian las desigualdades entre quién o qué se ve, al mismo tiempo que se determina quién o qué tiene derecho a ver. Cuando ves a una ciudad a través de datos, ¿qué aspectos de la vida en aquella ciudad quedan fuera de vista? O aún más importante, ¿quién elige quién está detrás de los aspectos que visualizamos? Por tanto, ¿quién se excluye del proceso de construir tal mirada numérica y supuestamente objetiva de un territorio? Nos atrajo la categoría Otros, pues ahí encontramos un espacio oscurecido e indeterminado, donde esta reflexión toma cuerpo, al permitirnos imaginar y especular a qué, quién oculta esta clasificación. Esta es una cuestión de valorización, a qué se le otorga valor y, por tanto, el peso, el alcance de significación que lo dota de la importancia para servir como dado. Entonces, si modificamos estas categorías predefinidas de a lo que se da valor, se podría proponer y construir otro proyecto ecosistémico sobre la noción de dato, para afectar y modificar su anclaje objetivista, el dato duro o ese asumido como algo ya dado. Así, al volver a su raíz dar, rescatamos una concepción sobre el dato basado en el gesto de donar o regalar. Nos distanciamos desde la perspectiva del valor como valor productivo y utilitario, puesto que en la decisión de almacenar y o eliminar, aparece una nueva escala de dotación de valor, que redistribuye y directamente revierte una mirada fija sobre el mundo, buscando jugar con la inutilidad y el decrecimiento cuantificable. ¿A qué o a quién le queremos dar valor y cómo hacerlo? A pesar de identificar esta falta que habita en la categoría otros y sentir el fantasma de su esencia en la data, no podemos ver la esencia en sí. En el esfuerzo por resaltar los desechos y ocuparnos de ese misterioso otros, necesitamos crear un sistema fundado en otro funcionamiento. Ya que las estadísticas tienden al centro en la búsqueda del común a través de la eliminación del exceso, creando una otredad como la desviación del promedio, es decir, de las categorías principales, la denominación otros nos permite navegar entre la probabilidad y la posibilidad del error. ¿Cómo, entonces, tensionar y tergiversar los parámetros que establecen la lectura social del común, y así poder reimaginar el orden, habitando el margen como una aberración liminal autodestructiva? El término dazo blando quiere aquí tensionar la definición de dazo, para incluirlo antes descartado. El dazo blando está predispuesto a ser afectado, es parcial, situado, volátil, inútil, o al menos improductivo, pues no tiene otro destino vital más que su propia efímera aparición y desaparición. El dato blando es la materialización que fisura y moviliza la rigidez del régimen cuantitativo que estructura la actual datificación de la vida. La trinchera es la palabra sobre la cifra. Así, el dato blando revisa relatos, historias y o descripciones que, desde un punto subjetivo, mira el entorno. Creando un espacio simil a la idea de black box o caja negra, como pieza cerrada e inaccesible, donde ocurre el procesamiento de datos y la toma de decisiones. Esta instalación crea dos figuras geométricas a partir de pantallas negras, unas activas, otras ilusorias. Que nos invitan a desbloquear y entrar en la caja negra y poder presenciar el funcionamiento de la máquina. Para entrar hay que apretar un botón que activa todo el proceso, si no es necesaria la interacción humana para encender la máquina. En el interior, tres pantallas irán mostrando los datos, cada una en una fase de proceso, rodeadas por una simulación de pantallas negras reflectentes. Las pantallas muestran transcripciones de reflexiones, opiniones o descripciones dadas por visitantes a la exposición. Se aplican variaciones de parámetros a los textos recolectados de manera que se logre determinar el uso de las palabras, desde lo más común a lo más extraño. Repetición y variación. Así, invertimos la lógica de exclusión al eliminar parlatinamente el centro. Es decir, cuando una descripción sea la más típica, será la primera en ser desechada. La primera pantalla muestra el texto tal y como está escrito por primera vez, sin procesar. La segunda pantalla visualiza lo que ve el ordenador, palabras más repetidas y jerarquía del conjunto, aquellos datos útiles que pueden ser utilizados. La tercera pantalla manifiesta lo que no ve el ordenador, las palabras menos usadas, menos repetidas y que normalmente no tendrían un valor. En todo el proceso, las palabras van desapareciendo, autodestruyendo estos datos. No hay capacidad ni intención de almacenar. Es un proceso efímero. Los únicos datos que quieran son los datos blandos, pero también desaparecen del proceso digital. Una vez estos descartes se han acumulado, se vuelve en materia a través de una impresión térmica sobre papel, que se vuelve sobre sí mismo imprimiéndose en un bucle sin fin y a la vez finito determinado por la extensión del rollo del papel. De una forma que no se conviertan en datos monetizables o útiles en el sentido actual y permanezcan como datos blandos. Al salir de este proceso, se plantea la pregunta, ¿qué falta?, dando la oportunidad de retroalimentar la base de datos a procesar. Pues, muchas gracias. ¿Tiene alguien algún comentario o pregunta? ¿Alguna cosa así? Y justamente eso, si queréis ver la máquina, en el descanso podéis acercaros sin ningún tipo de problema. Gracias. Gracias. Gracias.